Y no saben, estamos aquí por la Panamericana Sur, rumbo hacia Calango, que va a ser nuestro próximo parada, pero nos dirá un rol que acabamos de pasar el río de Mala, la verdad está bastante, bastante cargada. La verdad me da esta una sensación de que, creo o no, está lloviendo para más al fondo, bueno aquí está, Calango, así es que es nuestro próximo destino. Mira te vas a probar. Y bueno nos encontramos aquí con la señora Chorito, así es, nos va a hacer probar los vinos que preparan, lo preparan aquí verdad, se puede decir que son vinos artesanas verdad. No tiene nada de químico, no tiene nada de que se levanten, son vinos naturales, tiene que preparar el pecho con el Chorito, lo vamos a probar. Ahora vamos a probar uno de, ¿este es el sabor de? Este es el sabor de. Hola, 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 buen día, buen día, buen día. Les saludamos, hoy día, fin de semana más de los primeros días del mes de febrero. Uy, y como saben, es el mes del amor, ¿no? Ya me imagino que ustedes ya deben estar realizando los preparativos para el 14 de febrero. Uy, ya cuántas personas deben hacer, están haciendo sus preparativos, ¿no? Pero en cambio nosotros estamos preparándonos para hacer más viajes, más viajes. Y ese día probablemente salgamos de viaje, porque nosotros estamos enamorados de los viajes, así por decir. Es una de las maneras que nosotros nos divertimos. Y no saben, estamos aquí por la Panamericana Sur, rumbo hacia Calango, que va a ser nuestro próximo parada. Pero nos dirán, Roy, ¿qué encontraste por el sur? Nada, nada, chicos, nada. Lo que pasa es que estuvimos averiguando, estuvimos averiguando por las redes sociales. Por ahí no se ve varios lugares turísticos que existen aquí por el sur. Y motivo por el cual estamos aquí en la Panamericana Sur, porque de Calango hacia el fondo, la verdad, los videos que he visto, hay por hermosos lugares, pero hoy lo experimentaremos. Hoy mismo, chicos, hoy mismo, así que estén atentos, atentos porque ingresaremos por Calango. Más al fondo y llegaremos hasta Guaruchirí, hasta Guaruchirí. Así es que, atentos, porque esto será una hermosa aventura. Así es que, acompáñenos en nuestra aventura. Y ya son las 8.30 de la mañana. Y pasamos lo que es Lurí, ¿no? Lurí, acabamos de pasar lo que es la playa de Arica. Y la verdad, comentarles que está nublado, nublado. Está ocurriendo bastante viento y así está haciendo frío, ¿va? Y aparte de ello, he visto que varias personas están viniendo para la playa, por lo que es para el sur. Que hay varias playas por aquí, ¿no? Lo que es, está el León Dormido, Punta Hermosa, Asia, más al fondo. Y está nublado, ¿va? Y quizás más al, de aquí una hora o dos horas, esté despejado. Para que las personas que hayan venido puedan disfrutar al máximo de la hermosa playa y de este, de este fuerte verano que viene haciendo. No un sol muy fuerte, fuerte. Pero aquí está nublada. Pero yo sé que con, que avance una hora o dos horas, se va a despejar esto. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando aquí casi a la playa de León Dormido. Bueno, para entrar a Fitia, la ruta que nosotros hicimos, hay dos entradas. Esta es la primera, que ingresa por esa pequeña montaña que está ahí. Y hace ese cruce para allá, entonces entra por allá hacia Fitia, ¿no? Esa entrada. El anterior que venimos para ese lugar a visitarlo, nosotros nos hemos pasado, no hemos entrado por aquí, sino hemos entrado por el río del pequeño abalo que hay en la playa de León Dormido. Y la verdad, hemos retornado ya por esa, por esa vía. Estamos aquí directamente y tiene una entrada hermosa, hermosa, lleno de vegetación, la red hermosa. Y hasta aquí que vamos llegando, aún sigue nublado, nublado. Y aparte de eso, está haciendo un poco frío, ¿ah? Será que también no, porque estamos cerca, cerca a la playa, cerca al mar. Quizás sea, creo es por eso que está haciendo frío y corriendo viento y a la vez está nublada. Como sabemos, la Panamericana Sur, uff, es inmensa, inmensa, ¿no? Tiene una vía que es, uff, cuántos kilómetros por recorrer. Nosotros estamos recorriendo una parte nada más. Y, ¿por qué no vamos hacia Calango? Que va a ser nuestra próxima parada. Y comentarles, ¿no? Que el video que hemos realizado del viaje hacia Pitia, ya se encuentra en nuestro canal. Así que los invito a ver el video. Y así como yo he disfrutado el lugar, ustedes también lo pueden disfrutar al máximo. Aquí ya estamos, a poco de ingresar a la playa El León Dormido. Aquí está, a 300 metros, San Antonio, El León Dormido. Este es el pequeño vuelo que está más adelante, la que vamos a tomar, porque vamos a dejar en la Panamericana Sur. Mala está a 6 kilómetros, ¿no? Aquí está. Por aquí nosotros vamos a ingresar. La Panamericana Sur continúa. Nosotros vamos a entrar por aquí. Este es el ingreso a la playa El León Dormido. Y como vemos, uff, hay cola para ingresar, mira. Wow, eso quiere decir que hoy día han venido a visitar muchas personas a esta playa. Y aparte que es hermosa, ¿no? Que es hermosa esta playa. Y aprovecho para invitarles que esta parte hemos grabado con un drone. Para que puedan verlo, ya se encuentra en mi página oficial como Roy El Viajero. A ver si nos dan permiso. A ver, es por aquí, está por acá. Ah, por aquí nosotros vamos a empezar. La verdad, el ingreso, están haciendo cola. Y a pesar que está nublado, veo que hay bastantes personas ahí en la playa. Wow, qué impresionante. Este es el túnel, el pequeño óvalo, que nos guía al ingreso hacia un pueblito que se llama San Antonio. Que anteriormente habíamos pasado por ahí para dirigirnos hacia Apitia. Aquí está, mira. Esa Lima, San Antonio. Santa Cruz de Flores. Este es el pueblito que está por aquí. Esta parte de esto es zona arena, zona arena. Hay unas cuantas casas, pero veo más zonas de arena. Este es el pequeño ingreso hacia el pueblito de San Antonio. Está casi pasando esa quebrada. Acabamos de pasar el río de Mala. La verdad, está bastante, bastante cargada. La verdad, me da una sensación de que, creo, está lloviendo para más al fondo. Bueno, a la izquierda es Calango. Vamos a tomar esa vía. Es por aquí libre. Eso. Ahí, ahí. Aquí está. Calango. Así es que es de nuestro próximo destino. Y veo aquí este pueblito de San Antonio. Creo que hay bastante, bastante plátano. Plátano y el manzana. Y veo, ¿no? Hay bastante, verdad. Me sorprende. La verdad, me había visto. El planteamiento cuando venimos, creo que no pasamos por completo por aquí. Pero, esta parte, ya pasamos del río Mala. Hay bastante plátano. Plátano, yuca, manzana. Hay coco también por ahí. La verdad, interesante, interesante, ¿eh? No, 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 no. Ya pasamos por completo lo que es el pueblito de San Antonio. La verdad, es un pueblito pequeño. La verdad, me parece muy similar, muy similar lo que es Aspitya. La verdad, me hace recordar la que había ido a Aspitya. Algunos productos, los mismos que producen, los producen aquí también. Lo que he visto es bastante la manzana. Vaya, vaya, son valles, pero de puro, pura manzanas. En su mayoría veo manzanas, ¿eh? Y aparte, eso estamos haciendo casi cerca la orilla de río Mala. Y estoy viendo que está bastante cargada y a la vez turbia. La verdad, esto un poquito me está haciendo como una señal de alarma, algo así. Porque no, eso no quiere decir posiblemente o esté lloviendo ya más al fondo, pasando lo que es Calango. Que nosotros vamos para ahí, ¿no? Y vamos a doblar por Guaruchirí, creo, si no me equivoco, el lugar. De ahí vamos a continuar esa ruta. Bueno, vamos a cruzar por segunda vez el río Mala. Como les había comentado, mira. Aquí ustedes ven un poco mejor también. Mira, mira, ve. Está sucia, está cargada. Y ya vamos dejando ya lo que es las zonas de cultivo. Porque a inicios el valle, los cultivos que hay, era ancha. Pero aquí ya se fue reduciendo. Prácticamente, creo que va terminando en una pequeña quebrada. Y estos cerros, no hay nada de vegetación, ¿no? Son todos cerros, pero cerros que no tienen nada, nada, nada de vegetación. Imagino, deben ser tierras rocosas y son zonas improductivas, ¿no? Y aparte de eso, hay grandes montañas, ¿sabes? Grandes montañas, veo. Y también, en las grandes, en las más grandes, veo que hay unas partes de neblina. O como aquellas ahorita, no se despeja nada. Y así, ahora les comento que estamos prácticamente al ingreso de Calango, así como nos indica, ¿ves? Uh, la verdad, Calango está entre dos montañas, ¿eh? Entre dos montañas, en medio, donde produce bastante fruta, bastante fruta. Lo que es manzana, pacay, plátano, veo lo que es la luma, uvas, maracuyá, la verdad. Qué hermoso, qué hermoso, ¿eh? Y aparte del clima aquí, un poquito más caliente, ¿no? Bueno, creo que voy a aprovechar en grabar, en abastecer, porque ya se me bajó el tanque de combustible. No es mejor que prevenir, que lamentar, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer una larga, larga ruta. Vamos a preguntar por aquí, a ver, uh, sí. Estamos abasteciendo acá. Hablo de los moteros también que están abasteciendo. Y nosotros vamos a abastecer también. Hola, hola. ¿Qué tal? Así que, abastecer aquí. Oh. Acá hay tres, cuatro motociclistas que dicen que están viniendo de Lima. Hacieron tours entre cinco. Ah, son cinco. Dicen que están viniendo de Lima y se van para Calango también. Y nosotros ahí nos vamos, por ahí. Otros ya, eh, estrochan. Hasta llegar a Guaruchirí. Ay, 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 ay. O sea, toda la bajada de San Olleros para abajo ya es... Ay, 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 ya. Y en el estricto, igual hay grifo como aquí o no? Es el único acá. Sí, ¿no? Ay, 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 ay. Ya maestro, gracias. Así es que... Estoy agradecido con el maestro, eh, bueno, mala, porque estaba preocupado aquí. Pensé que no había combustible. Luego echamos de 20. Ahora está bien llenecita. Así que ahora va a continuar. No, aquí, ¿no? Bueno, eh, Calambo es un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo que está entre dos montañas, eh, y lo que se diga aquí, lo que es la agricultura, eh, lo que son las frutas, ¿no? Aquí hasta por fin llegamos a nuestro primer parada. Aquí son ya exactamente las 10 y 10. Y aquí más adelante vamos a parar a comer algo, porque tenemos hambre. Aún todavía no hemos desayunado. Y ahora vamos a probar, como nos habían comentado también, Calambo es el, tiene el secreto de la, de los gustos, la comida, que es, que están aquí los ricos camarones. A ver, vamos a ver qué tan cierto es, qué tan cierto es. Vamos a buscar por aquí más adelante un pequeño restaurante, a disfrutar de un rico desayuno o almuerzo, así por llamarlo. A ver, a lo que, a lo que haya. El distrito de Calango está ubicado en la provincia de Cañete, a solo dos horas y media aproximadamente de Lima. Calango es un místico y relajante pueblo, donde podrás visitar una iglesia que alberga a la Virgen de Candelaria como su patrona. En este hermoso distrito tienes como producto su bandera a la manzana delicia, al camarón de río. Cuenta con 7 tipos de manzanas, pero la más reconocida, degustada y pedida es la delicia. Así mismo, podrás saborear riquísimos postres como la campana de manzana, el pastel o pie de manzana, y también los ricos vinos artesanales de todos los productos que cultivan en este hermoso lugar. La mayoría de los platos son preparados a base de camarones provenientes del río Mala, como el chupe de camarones, sudado, pederines, rocotorrino de camarones. En esta oportunidad solo degustamos un rico echarrón de langostino. Pero nosotros no tuvimos la oportunidad de degustar de estos ricos platos a base de camarones, porque la mejor época de los camarones es a partir del mes de abril todavía. También aprovecho para comentarles que los pobladores de Calango se dedican netamente al cultivo de las frutas, así aprovechando el largo recorrido que realiza el río Mala. Mira, te vas a probar. Bueno, nos encontramos aquí con la señora Charito. Así es. Nos va a hacer probar los vinos que preparan. ¿Lo preparan aquí, verdad? Se puede decir que son vinos artesanos, ¿verdad? No tiene nada de químico, no tiene nada de perseverante. Son vinos naturales. Tienen que probar los pepecho acá en la chapa. Vamos a probarlo. Ahora vamos a probar uno de... ¿Este es sabor de...? Este es de barbuña. Marbuña. Vamos a probarlo de barbuña. Es rico, es rico. Es riquísimo, ¿verdad? Este es un vinos de maracu, mango. Ya. Ya, este es de mango. Se apruebe de todo hoy día. Este es de menta. Esta es de menta. Va a salir borracho de aquí. este es cereza mentolado, también buenazo este es cereza mejor que la menta si, este la menta no es todo medicinal este es coco si, creo que si señor este es de coco algo suave no? si, todo suave este es el ultimo la ultima, lo vencia no hay mucho sabor este es de fruta este es tutti frutas este es de todos los sabores de todas las frutas, mira un mix de todo ay, ay, ay pero que rico riquísimo, riquísimo lo vino por acá y hay muchos sabores, mira este es de pitahaya tiene pitahaya este es de arándanos y asi muchos sabores todo ay, ay, ay y todo, que le diría a usted al público general que nos va a ver que le recomendaría, le recomiendo a usted de venir por aquí a visitarse el lugar ay, 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 ay en la feria tenemos todas las comidas el sábado y domingo no trabajamos vendemos camarones pero hay que terminar a partir del primero de abril si podemos vender camarones ay, ay, ay a partir de así esto es todo es todo esto es de tres cuatro minutos a salir del mundo y luego tenemos partes aquí tenemos dos tres teniendo abeja que nos traen de arriba de los sabores de todos los sabores hay uno especial que es el palito 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 que tenemos vinagre vinagre de manzana de calito de canzana hay de rayado y todos los mismos y demás grados que es si la verdad están riquísimos señor riquísimos osea me quiere decir que usted más adelante criaron lo que es abeja si pero si te sirve un palito es que ahorita vamos a ir por ahí nosotros vamos a pasar por ahí si ay, ay, ay este es el lugar es un pertenece a calango esto claro es una capilla de calango capilla de calango si es un pequeño valle desde abajo empieza ay, ay, ay gracias así que chicos ya les explicaron la cenita chicharrón chicharrón desayuno 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 riquísimo muy riquísimo ahorita vamos a pedir unos de charla en la cocina a ver así que a saborear rico almozo así que están invitados a venir a calango no se pueden perder esto gracias chicharrón gracias chicharrón 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 bueno así es que disfrutamos de un rico desayuno y almuerzo a la vez chicharrón bueno hemos pedido nuestro chicharrón el agustino la verdad riquísimo riquísimo ah y aparte se nos comentaba la señora que aquí es lo que termina creo que es la pista esto ya aquí empieza ya lo que es todo trocha me dijo hasta llegar a Guaruchirín no 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 no